La Fiesta de la Cerveza Artesanal Contanos un poco de lo de antes, vos no estarías como alcalde, pero bueno, saberás la historia No, no, pero hace mucho a la idiosincrasia, al sentido de pertenencia de la zona La Fiesta de la Cerveza fue durante muchas décadas una referencia justamente, tanto turística nacional, de Canelones Tuvo sus grandes momentos de esplendor, que bueno, con repercusión a nivel internacional O sea, era algo que estaba muy consolidado en la zona Distintos motivos, desde lo que cuesta organizarlo, lo económico, también la logística que lleva Y bueno, distintas situaciones económicas del país y de Parque del Plata Llevaron que durante un tiempo no se hiciera Y bueno, ahora es el tercer año que se reedita Y la idea es esa, darle como algunas características muy similares a las que se tenían Porque hacen la fiesta en sí, pero también con algunas particularidades que van más para este tiempo ¿Y por qué, por ejemplo, como a nivel interno, de la gente que vive allí, vos que sos una de las autoridades del lugar ¿A qué piensan que se debió ese decaer, no? Parque del Plata era un balneario que, como decíamos, tuvo su época de esplendor Fue un balneario que se llenaba de gente en los veranos, se llenaba Y tenía incluso una infraestructura de lo más envidiada por otros balnearios Tenía cine, bowling, rock, cola, maquinitas, club, de todo un poco Y es un balneario que quizás ahora, a raíz de estas ediciones, puede ser que está recuperando Y ya lo vamos a hablar también Pero, ¿a qué pensás que se dejó de usar? ¿Es un tema de moda? ¿Es un tema de qué? Bueno, es como multifactorial, ¿no? O sea, está lo económico fuerte, está el surgimiento de otros lugares, como otras opciones Rocha fue tomando fuerza Hubo como un corrimiento, ¿no? Sí, Atlántida también, siempre fue como esa cuestión, Parque del Plata Atlántida O sea, en un momento despegó económicamente Atlántida Y también de haber captado mucho en ese sentido Y bueno, como te decía, son muchas las cuestiones Porque también hay como una historia de personajes que venían desde la parte privada Comercial Que apostaban mucho a esas temporadas Invertían mucho en esas temporadas Y esas figuras fueron desapareciendo Porque siempre te ha ocurrido el tiempo Y bueno, no hubo quizás quien desde el área privada Que tomara esa bandera De seguir apostando a que las temporadas fueran exitosas Bueno, como te decía, sin duda Esta se deja hacer en el 2002, esta fiesta Sin duda, lo económico como para a nivel nacional fue complicado Y bueno, capaz que costó un poco más recuperar Y agarrar el training Pero Parque del Plata desde hace ya varios años Año a año, compitiendo consigo mismo Aumenta la cantidad de visitantes Actividades, presencia de visitantes puntuales para esas actividades Así que bueno, está como en un proceso de seguir trabajando Para, no sé si para volver a hacer aquello Porque no, pero sí para trabajar Claro, para que no quede en el abandono Según estuve buscando en internet Yo no sé si está bien los datos Tiene unos 6.000 habitantes Con una población que fluctúa obviamente en la temporada estival Esos números son del censo del 2011 Hay una realidad bastante distinta hoy por hoy O sea, en cantidad de... Menor, mayor No, no, mucha más gente vive El municipio de Parque del Plata de Toscas Sumado en aquel momento Los dos eran alrededor de 10.000, 9.000, 11.000 Depende Pero no, no, hoy estamos varios miles arriba Más bien que pensamos que estamos cerca de las 14.000 personas Entre los dos Sí, muy similar a lo que tiene Atlántida Que también está creciendo La Costa de Oro, sí, está recibiendo Sí, claro, es la costa de Oro Mucha gente que lo usa como, claro, como lugar de residencia Quizás haya bajado la cantidad de turistas Pero subido la cantidad de habitantes En realidad ha aumentado las dos cosas En los últimos años Costa de Oro ha crecido en la cantidad de turistas Toda la costa de Salinas, San Floresta Ha crecido bastante en cantidad de visitantes Y en tiempo de los visitantes Ha quedado chica la capacidad hotelera La posibilidad de alojamiento Y también en la residencia permanente Que una cosa va atada de la otra también O sea, la residencia permanente Es receptor de amigos, vecinos, parientes Entonces eso también genera que se inflan los números Y bueno, hay un montón de infraestructura Que tú decías al principio Que se está recuperando El cine, el teatro Ahora son de la intendencia Desde hace unos años Y bueno, se viene a hacer un trabajo importante Hay una usina cultural instalada Ahí mismo en ese edificio El club social, el club de pesca O sea, está retomando un montón de cosas Que el teatro de verano Que estaban un poco inactivas Pero que bueno También con esta población que está llegando Viene con ese viento De rumbearse de vuelta A estar presente en este tipo de cosas Por ejemplo Bien, luego de hacer esta apuesta A punto acerca del balneario Contanos sobre estos dos días La propuesta estaba en el spot Pero bueno Contanos un poco más ¿Por qué es la fiesta de la cerveza artesanal? Un poco de culpa tiene la gente volcánica Que está ahí instalada en el municipio Está en las tocas sobre la ruta La fábrica, sí La fábrica, exactamente Y bueno, cuando empezamos a pensar En cómo retomar esto de la fiesta de cerveza Una de las propuestas Una de las ideas fue Bueno, ¿por qué no vamos para el lado De lo artesanal? Que está bien de moda Y tenemos la volcánica acá Y bueno, un poco esa sinergia con ellos Que después se fue sumando la MAU Que es la asociación de micro cerveceros Claro, hay un montón de cervezas artesanales Que van a participar Exacto, son 30 fábricas Que cada cual tiene sus estilos Cada cual tiene sus gustos O sea que en el fin de semana Quizás no dé para probar todo Sí, pero sí para introducirse En el mundo de las cervezas artesanales Después están los escenarios que tenemos Estamos muy contentos Porque, bueno, creemos que son escenarios De primera calidad Y que todo eso es gratuito Es un pequeño detalle Pero que también este O sea, digo pequeño detalle Porque no llevo una organización específica Todos los años viene haciendo igual Pero son escenarios paritarios O sea, son escenarios que Se brindan gratuitamente Pero la calidad de sonido De artistas De entorno Es de primera calidad Y bueno, eso la verdad Que nos deja muy contentos Porque es como que Fue un poco el cumpleaños nuestro Y recibimos a la gente Para pasarlo bien Genial Y esto empieza temprano Porque además hay actividades Para niños Así que ya saben Todo es gratuito Los espectáculos, obviamente Después lo que se consuma No, eso ya corre por cuenta De cada uno Pedro Irigoy Muchísimas gracias Y que bueno Y que sea un fin de semana De festejo y de fiesta Gracias Nos esperamos por hoy Muchas gracias 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 Gracias